¡Oh, oh! ¡Hola, revoltosos! ¡Bienvenidos al canal de Rol Pasa! ¡Recoletas! ¿Alguna vez te has salido mal alguna broma? ¿A mi vecina de arriba? ¡Sí! Por eso, el capítulo de hoy se llama... ¡Trolean mis bromas! ¡Revoltoso! He visto en el YouTube que se ha puesto de moda una broma muy graciosa y divertida. Te golpeas en el cocoroto y haces como que has perdido la memoria. ¿Qué? Se la voy a hacer a Carla para reírme un ratito de ella. Se va a enterar de quién es la number one gastando bromas. ¡Oh, no! ¡Niña! ¡Me voy a subir a una silla que voy a limpiar la lámpara del techo! ¡Que tiene más polvo que un campo de patata! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Que me he dado un coscorro! ¡Mamá, ¿estás bien? ¡No sé! ¡Me he dado un golpe en la cabeza y he perdido la memoria! ¡Es más loca! ¿Quién es usted, señora? Carla. ¿Carla? ¿Qué Carla? ¿Tu hija? ¿Mi hija? ¡Si yo no tengo de eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! ¡Señora! ¡Rápido! ¡Vaya por vendas y tiritas para ponérmela en la cabeza! ¿Qué es esto tiene? ¡Muy mala pinta! ¡Sí, sí! ¡Claro, mamá! ¡De lo que me he ido! ¡Esto es mucho más divertido de lo que yo creía! ¡Toma, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias, señora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una tirita! ¿Quieres que llame al médico? ¡No, no, no, no! ¡Mejor me das un masajito en los pies! ¡A ver si se me calma! ¡El dolor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malita estoy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya estoy ready! ¡Qué asquito! ¡Ya estoy un poquito mejor! ¡Pero lo que me curaría un poco más es tomarme un zumito bien fresquito! ¡Ups! ¿Me lo puede traer, señora? ¡Sí, claro! ¡Y ya de paso me traes algo para picar en la oferta del supermercado! ¡Que eso me cura mucho el dolor! ¡Vale, mismo ahora mismo! ¡Esta broma mola, mogollón! ¡Eso de que te traten como una reina es súper divertido! ¡Señora! ¡Y tráigame también mi cojín favorito! ¡Ese que está encima de mi cama! ¡Que lo necesito! ¡Pu' estar bien a gustito! Revoltosos, ¿vosotros creéis que es verdad que mi madre ha perdido la memoria? Es que, no sé, es muy sospechoso. Y además, menudo pestuzo se me han quedado en las manos por culpa de su masajito en los pies. ¿Por qué no habrá querido que llame al médico? Todo esto es muy raro. Voy a llamar a Revoltosa para ver qué opina de todo esto. ¡Hola, Carla! Revoltosa, es que dice mi madre que se ha dado un golpe en la cabeza. Y que no recuerda nada, ni siquiera sabe quién soy. No te preocupes, ahora mismo llama al médico. No, es que me ha dicho que no lo haga. Me ha dicho que le dé un masajito en los pies. Que le traiga un zumito. Que le traiga algo para picar. Que le dé la suerte del supermercado. Y que le lleve su cojín favorito. Conociendo a tu madre, no me extrañaría que te esté troleando con la broma esa que está tan de moda en YouTube. Esa que te das un golpe en la cabeza. ¿De qué broma me estás hablando? Es que con esas cosas no se bromea. Si de verdad ha perdido la memoria, ¿por qué no quiere ir al médico? ¿Y cómo recuerda que le gustan los follitos de las ofertas y no sabe quién eres? Además, ¿cómo sabe que tiene un cojín favorito y dónde se encuentra? Es verdad, Revoltosa. Lo voy a averiguar ahora mismísimo. Adiós, eres genial. Adiós, guapi. Ay, que no recuerdo nada de nada. Me trae todas las cosas que le pedís, señora. Ajá. Toma. ¿Esto qué es? ¿Pero qué va a ser tu cojín favorito? Te encanta porque al ser tan duro te viene genial para las cervicales. Como si no te has perdido la memoria, ¿eh, mamadita? Ah, trae para acá. Pues es verdad. ¡Qué comodidad tan cómoda! ¿Y este pimiento? ¿Es que no lo recuerdas? Pues sí que estás mal de la cabeza. No. Lo que me pediste, un zumito y algo para picar. ¡Un pimiento! Es que como has perdido la memoria, no recuerdas que te encantan los pimientos. ¡Ah! Pero no picará, ¿verdad? Tú dale un buen mordisco que te he traído tu pimiento favorito. ¡Venga, venga, venga, venga! Pues claro, como a ti te gusta. ¡Es tan picante! Anda, dale un buen traguito al fútbol. ¿Pero esto qué es? Pues que va a ser limón con vinagre, tu sabor favorito. ¡Mega ácido y sin azúcar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Muy rico todo! ¡Y mi oferta del súper! Toma. ¿Y yo para qué quiero esto? ¡Es tu libro favorito! ¿Mi libro favorito? Oye, ¿no será todo esto de la pérdida de memoria una mentirijilla, verdad? ¡Mentir es de cobarde! ¡Y yo no soy ninguna gallina! Tienes razón. Perdona por dudar de ti. Te dejo tranquilita para que te lo leas enterito. ¡Adiós! ¡Riguitoso! Creo que Carlita sospecha algo. ¿Qué pensáis vosotros? Tengo que ser muchísimo más convincente para que se crea lo del golpe. ¡Mmm, ya sé! ¿Qué quieres, mamá? Te dije que iba a estar en la biblioteca estudiando. ¡Necesito que me hagas un favor! Te va a llamar Carla creyendo que eres mi médico y te va a contar que me da un golpe en la cabeza y que perdió la memoria. ¡Tú le tienes que decir que la cosa parece muy grave y que vienes de inmediato! ¡Ese tipo de bromas a mí no me gustan, mamá! ¡Venga! ¡Y te doy cinco euros! ¡No! ¡Diez! ¡No! ¡Quince! ¡Pero es mi última oferta! ¡Que no, mamá! ¡Que yo paso de esas cosas! ¡Venga, por fin! ¡Pídeme lo que tú quieras! Vale, tienes que llamar a Revoltosa y decirle que quieres ser su amiga y que lo sientes mucho por todo lo malo que le has hecho. ¡Eso, jamás de los amases! Pues entonces no hay trato. Vale, vale, lo que tú quieras, pero solo lo haré si Carla pica en el anzuelo. De acuerdo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Esto va a ser épico! ¿Y qué es lo que tenía que darle yo a Malena a cambio de esto? ¡Uuuh! ¡Si se me ha olvidado! ¡Como me da un golpe en la cabeza! ¡Ya no lo recuerdo! Voy a crear un contacto con el nombre del médico y el número de Malena. ¡Ya está! ¡Señora! ¡Puede venir usted un momento! ¿Qué quieres, mamá? Lo primero, que deje de llamarme mamá, que ya usted ni la conozco. Y lo segundo, que llame al médico para que venga a curarme. ¿A la médico? ¡Es que cada vez recuerdo menos cosas! ¡Ya ni recuerdo el número de pie que calzó! ¡Toma, llama! ¡Esta es la M de médico! Buenas tardes, clínica de la doctora Ramón y Cajal. Hola, es que dice mi madre que se da un golpe en la cabeza y que no recuerda nada de nada. ¿Qué? ¡Eso es gravisísimo! ¡Voy a su casa inmediatamente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿De verdad, mamá, quitas de un golpe en la cabeza y que no recuerdas nada? ¿De qué golpe estás hablando? ¿Nos conocemos de algo? ¡Mamá, que soy yo, Carlita, tu hijita querida! Pero... ¿Dónde estoy? ¡Mamá, por favor, que me estoy empezando a preocupar de verdad! ¡Bla, bla, 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 bla! ¿Qué? ¡Que se me está olvidando a bla, 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 bla! ¡Mamá, mamaita, perdona por no haberte creído! ¡Corre! ¡Corre! ¡Totano, tótono! ¡Platano, voy! ¡Toma! ¡Se ha vuelto loca del todo! ¡Ponte bien, mamá, que te quiero mucho! ¡Ja! ¡Has pegado! ¡Has pegado! ¡Has pegado! Te has pasado, mamá. Esta broma no ha tenido nada de gracia. Tienes razón, Carlita. Que es que me estaba partiendo de la risa. Para compensarte, te voy a traer un heladito de chocolate para merenda. ¡Vengo ahora mismo! ¿Mamá? ¿Qué? ¿Estás bien? Creo que sí. ¿Qué ha pasado? Te has resbalado y te has caído. ¡Ay, qué chichón que me he hecho! Y por cierto, tu cara me suena de algo. ¡Nos conocemos, señora! ¿Y qué hago aquí? ¡Es que no recuerdo nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien!